Este dinero será suficiente. Esto es incluso más de lo que te había pedido. Gracias, Adolfo. De nada. ¿Has tenido suerte de pillarme cuando iba a venir? Si te soy sincera, no sabía si seguía en pie tu oferta. Por supuesto que sí. Ya te dije que podías contar siempre con mi ayuda. Y mi discreción. No te imaginas la vergüenza que estoy pasando. Pues no pienses más en eso. Todos en algún momento de nuestras vidas pasamos alguna situación delicada. Y para eso están los viejos amigos. Y en nombre de esa amistad te prometo que voy a devolverte tu dinero lo antes posible. Eso ahora es lo de menos. Me conformo con haber retomado una relación que... Quién sabe, igual es el comienzo de algo más. ¿A qué te refieres? Pues que ahora que ya no está Germán, quizás sea el momento de retomar nuestra bonita relación. En todos estos años no he podido olvidarte, Carmen. Esa historia acabó el mismo día que volví con Germán. Y si no puedes aceptarlo, será mejor que te devuelva tu cheque. No quiero sentirme en deuda contigo. Y no lo estarás. Así que guarda eso en el bolso, por favor. Señor, respeto tu decisión. Pero también te pido que aceptes mi ayuda. Aunque no tengamos un futuro, al menos sí tenemos un pasado en común. Voy a devolverte hasta la última peseta. Eso no lo dudo. Adiós, Carmen.